Yo te aseguro que cumplirán tus antojos, me lo vas a ver y usted te irá a los ojos No podrás desistir de tenerlo en tus manos, que al tenerlo cerquita No vas a creer que es para ti solita Me lo voy a desatar y me acalicé del tiempo que tuviera No podrás desistir de tenerlo en tus manos, que al tenerlo cerquita Solo te pediré que no me lo lastimes Porque mi corazón, porque mi corazón en eso es muy sensible Porque mi corazón, porque mi corazón en eso es muy sensible Y ya estamos por acá en la Raza 98.37